Mucho de Mbappé, mucho de mercado en el Preguntas y Respuestas de esta semana. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Sale muy tarde en Preguntas y Respuestas de esta semana porque hemos tenido tres vídeos antes en un viernes atípico, pero bueno, sale, que es lo importante. Y de hecho, me he propuesto, ya veremos si lo consigo o no, seguro que no porque soy un hombre de palabra, pero a veces no, me he propuesto que el vídeo dure 10 minutos. 10 minutos para responder a todas las preguntas que he escogido para el Preguntas y Respuestas de esta semana. Ya lo sabéis, si queréis participar en esta sección que es la vuestra y que no descansa en verano, hashtag KiyoPR tu pregunta, intentaré contestar el mayor número de preguntas posible. Y si por lo que sea no quieres ver el vídeo entero porque solo te interesan X preguntas, yo en la descripción te dejo el minuto y segundo exacto de cada una para que vayas a tiro hecho. Primera pregunta, Gilmar Acevedo 3662. Hola Kiyo, ¿por qué siempre predices, ponía predices, pero creo que quiere decir predices, lo que va a suceder en el Barcelona y aciertas? ¿No estarás tú a sueldo de la porcrac? Saludos desde Colombia. Creo que era la bandera de Colombia, ahora no me he fijado porque me salía en pequeñito, pero creo que sí. Pues tampoco es muy difícil para mí, la verdad. Más que predecir lo que va a pasar en el Barça, suelo predecir lo que van a contar desde el entorno del Barça y a partir de ahí me hago mi estructura. Repito que no es fácil, primero porque la presa de Barcelona funciona al dictado, entonces más o menos sabes por dónde van a ir los tiros cuando al Barça le sale mal algo. Y luego acierto lo del FC Barcelona en sí, en general, pues porque el Barcelona es un club que ahora mismo está casi en quiebra, que está en la ruina y que va camino de ser sociedad anónima deportiva. Entonces, si suena Kimmich, por ejemplo, yo sé que no lo van a fichar. Si suena la vuelta de Messi, por ejemplo, yo sé que es imposible que vuelva. Entonces, hay ciertos fichajes que yo me atrevo a decir aquí que es imposible que sucedan. Con lo de Vitor Roque, por ejemplo, que ahora está ahí, tal, 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 yo dije, bueno, puede ser porque no es muy elevado el coste, lo pueden pagar a plazos, lo pueden dejar en Brasil un añito tal, pero es que con otras cosas es evidente que no puede suceder. Entonces, para mí, en este caso, es muy fácil predecir lo que va a suceder en el Barça en el 99% de los casos y lo que te va a contar en ese mismo 99% de los casos la prensa catalana. Siguiente pregunta. Rafael Sergio y Espinosa y no sé cuántas cosas más, claro. Buenos días, tardes, noches. Permíteme dos preguntas. La segunda es mitad pregunta, mitad conspiración. Vamos allá. ¿No crees que David Bernabéu le va grande el apellido? ¿Cuál crees que le iría mejor? ¿David Monjuic, Spotify o David Civitas, Metropolitano? Yo creo que David Civitas, Metropolitano, le quedaría bastante bien, la verdad. Y así ya nos quitamos ese apellido que le está molestando mucho. Y luego, no, no creo. Yo creo que Deco intentó fichar a Guler, que era su primer gran fichaje como director deportivo del Barcelona, que se iba a poner una medallita, pero apareció Papá Real Madrid. Y cuando aparece Papá Real Madrid no hay nada que hacer, porque evidentemente tú puedes tener más o menos apalabrado al chico, puedes tener una negociación avanzada, pero claro, es que aparece el rey. Es que aparece el rey. Entonces, es decir, hay un equipo que es rey de Europa y hay otro equipo que no es nadie en Europa. Es decir, Arda Guler es muy joven. No tiene ni idea de quién es el fútbol club Barcelona, porque en Europa el Barça, desde que Arda Guler tiene poco uso de razón, no ha visto hacerle nada. Es decir, el Barça de Messi, yo que sé, hace 13 años, una cosa así, no sabía decirte, ¿eh? ¿Cuántos años tenía Guler? ¿Cinco? ¿Seis años? Arda Guler no veía ni fútbol, seguramente a esa edad. El fútbol que Arda Guler conoce es un fútbol en el que el Barça no es nadie en Europa, pero en el que el Real Madrid es todo en Europa. Entonces, él dice, vale, el Barça intuyo que es un grande, por lo que me cuentan, pero es que me ha llamado el Real Madrid y por eso se ha ido al Real Madrid. Yo creo que Deco, en realidad, sale muy mal parado con esta operación porque era su primera gran operación con el Barça como director deportivo y se la ha pegado, básicamente. Siguiente pregunta. José Javier. Hola, queridos de Venezuela. Fiel a tus vídeos de portada. Son muy buenos. Muchas gracias. El Madrid siempre pincha con los equipos que colocan el autobús para defender. Con la supuesta llegada de Mbappé y una delantera, Vini, Mbappé y Rodrigo, donde ninguno tiene los oficios delantero centro, vamos a seguir con el mismo problema o hasta peor, con los equipos que se encierran atrás. Con la llegada de Mbappé, igual necesitaríamos un buen delantero centro para estos casos o con José lo es suficiente. A ver, si viniera... Yo te pongo el contexto, aprovechando tu pregunta, de si viniera Mbappé, ¿vale? Yo me baso en eso. Yo creo que si bien Mbappé en Madrid tiene una plantilla que... No te sabría decir si es la mejor plantilla que yo he visto en mi vida en el Real Madrid, pero es una plantilla con recursos casi infinitos en ataque. Es decir, en la Madrid tendría a Mbappé, Rodrigo, Vinicius, fondo de armario con José Lu, veríamos si Arda Guller se queda o no, Brahim Díaz, segunda línea, goles que se pueden aportar de segunda línea, pues Foy Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Toni Kroos, o sea, estamos hablando de una serie de jugadores que es que Madrid puede jugar a lo que quiera, a lo que quiera porque tiene jugadores de todo tipo y luego, claro, un ataque ya solo con Vinicius, Rodrigo y Mbappé, que son tres jugadores que tienen un uno contra uno formidable, claro, tú puedes parar a Vinicius en un momento dado, pero es que si el balón no llega a Vinicius, que le llega a Rodrigo, ya tienes otro problema y si en vez de llegarle a Vinicius o a Rodrigo, le llega a Mbappé, ya no sabes ni por dónde te ven el aire, evidentemente Madrid no va a ganar todos los partidos de una temporada, pero veo muy complicado que se le escapen puntos en Liga si este equipo, si finalmente, repito, viene Mbappé, que no lo sé, si este equipo se toma en serio la competición, si este equipo se toma en serio la competición, no te digo que vaya a ganar 38 partidos de Liga, pero me atrevo, me atrevo a decirte que gana 33, 33, estoy exagerando, me estoy calentando un poco, pues a lo mejor, pero es que considero que está tan por encima del resto de la competición que me dolería mucho que volvíamos a hacer el ridículo en la Liga de Negreira y Javier Tebas, la verdad. Siguiente pregunta, Jorge Cage, el hermano de Nicolás Lequeich, hola, aquí yo hace poco vi en tu canal un vídeo que titulaste Así miente en sombre Mbappé, en el cual te refieres a cómo la prensa miente con el tema Mbappé, ¿crees que en ese saco también está Ramón Álvarez de Mon? Ya que él siempre informa sobre el tema Mbappé y algunas veces muy parecido a la información de la prensa, saludos a ti y a la heredera. No, en ese saco no meto a Ramón ni por casualidad, evidentemente. Hay momentos en los que coinciden ciertas informaciones porque las fuentes son muy parecidas o en un momento dado conectan varias personas con la misma fuente, pero creo que Ramón o digo que Ramón no entra en ese saco, ¿por qué? Porque Ramón, a mi modo de ver, el año pasado se equivoca, él lo sabe, él lo ha dicho y yo le he hablado con él, él se equivocó en 2022 dando por hecho el fichaje de Mbappé tan pronto y con tantos flecos por cerrarse, él se equivoca, pero este año yo creo, y no lo digo, porque sea amigo mío, porque ya os he dicho que se equivocó el año pasado, yo creo que este año lo ha tratado con mucho tacto, lo ha tratado, lo está tratando de hecho, con mucho mimo, con mucho cuidado y este año está viviendo de varias fuentes, está tocando fuente española, está tocando fuente en Francia, tal, o sea que está asegurando mucho más el tiro. Esto quiere decir que yo valoro mucho el trabajo de Ramón porque está trabajando sobre el terreno día tras día, día tras día, intentando traer sensaciones del club, sensaciones de tal, y por supuesto no le meto el mismo saco que la prensa o que algún periodista que ha aparecido por ahí, porque creo que Ramón está siendo muy respetuoso y de hecho podría sacar muchas más vídeos para lucrarse y para ganar mucho más dinero y no lo hace, pero bueno, esa es mi sensación, viendo cómo trabaja, con quién trabaja, con quién habla y tal, ¿puedo estar equivocado? Puedo estar equivocado, pero no lo creo, la verdad. Siguiente pregunta, Itzmejoni, si tuvieras la oportunidad de tener a nuestro padre Florentino Pérez enfrente y tuvieras que darle un consejo, opinión, ¿qué le dirías? Yo diría que se olvide de Mbappé, yo a Florentino le diría que gracias por lo que ha hecho en el Real Madrid y que disfrute de sus últimos años como presidente del Real Madrid, yo es lo único que le diría, me ha hecho muy feliz este hombre, me ha permitido disfrutar de grandísimos jugadores, me ha permitido disfrutar de la mejor generación de la historia del club, de una época dorada como no se ha visto otra, de cinco copas de Europa en diez años, que eso creo que no lo vamos a volver a ver nunca, entonces a Florentino le diría gracias y ahora siéntate, disfruta, contempla tu obra porque los próximos años si hay un club que va a poder parar en los pies a los clubes de estado, ese es única y exclusivamente el Real Madrid y eso es gracias a Florentino Pérez. Siguiente pregunta, no me va a dar tiempo a hacerlo en menos de diez, Es que me lo ponéis difícil, días porque bueno son los ridículos que se tiran en el Real Madrid a club, esta pregunta la estaba pensando y no sé qué piensan tú y los demás, en caso de tener que hacer una venta de estas traumáticas, ¿quiénes son tus candidatos? Los míos serían Mendy, Valverde, creo que en algo influiría su entorno, no sé por qué lo veo de candidato y estos dos siguientes serían casos mega extremos pero improbables, cada venga dicho a Mendy, si llegase un mega ofertón por alguno y Floper se lo pensara, yo en el caso de venta traumática en el Real Madrid, Chouameni y Kamavinga no, Chouameni al menos este año, yo creo que este año sigue teniendo crédito en el Real Madrid, obviamente, el año pasado antes del Mundial hizo un cañón de temporada, lo que pasa es que después del Mundial se vino un poco abajo, Ancelotti le dejó mucho en el banquillo y no pudimos ver a un buen Chouameni, Kamavinga ni de coña, o sea, ni llegando 130 millones en Madrid vende a Kamavinga, yo lo tengo clarísimo, yo tiraría por Mendy o por Valverde, no digo que yo los quiera vender, lo de Mendy habría que estudiar, a mí si llega estudiaría porque confío ciegamente en Fran García, pero a Fede Valverde yo particularmente no lo vendería pues porque el año que viene se va a ir Kroos, seguramente, se va a ir Luka Modric, seguramente, ya veremos si hay algún otro movimiento y el centro del campo pues ya no se puede quedar tan corto de repente, entonces, a ver, si me dices, pues Fede Valverde va a llegar a 100 y pico millones, hostia, pues me siento a hablar, me siento a hablar porque el Real Madrid es muy de decir, mira, aquí de momento no sale nadie, pero si te vuelves loco por un jugador nuestro, me siento a hablar, pero ventas traumáticas como tal, Ferlamendi o Fede Valverde creo que es lo que valoraría el club, más allá de eso no creo que haya ninguna porque en Vinicius no sale, evidentemente, Rodrigo tampoco, Chua Meni, Camavinga como hemos hablado, ni mucho menos, Militao, no se le ocurriría al Real Madrid con Militao, Rüdiger creo que tampoco, o sea que por ese lado la plantilla en ese aspecto está bastante cerrada. Última pregunta, Carlos Z, uno de los veteranos del canal, si finalmente viene Mbappé, volveremos a escuchar eso de Dembélé mejor que Mbappé, o cuál crees que será el nuevo relato del Narnia no acomplejado, pues mira, el nuevo relato será, yo ahora lo voy diciendo aquí, si bien Mbappé al Real Madrid, la prensa nos va a contar que cobra mucho y eso molesta dentro del vestuario del Real Madrid y ha generado una fractura dentro del vestuario del Real Madrid porque los pesos pesados no entienden que Mbappé venga cobrando tanto, se va a hablar de que se ha gastado mucho dinero el Real Madrid en Mbappé y cuidado que eso puede traer la ruina al club blanco como si Florentino Pérez fuera un auténtico inútil, se va a hablar de que Mbappé no encaja en el equipo porque le gusta estar en la banda izquierda y la banda izquierda es de Vinicius y se va a hablar de que Mbappé no es más que una estrella pero que a nivel colectivo merma y mucho al Real Madrid todo eso se va a decir si viene Mbappé y me apuesto con vosotros lo que queráis gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente